Nueva Nitrox 300 de Vento Si, esta es una nueva motocicleta de la marca Vento Prácticamente una Vento Nitrox 250 pero con un motor 300 Y con algunas mejoras estéticas como por ejemplo Ok, aquí las podemos ver un poquito de frente y un poquito como inclinadita, diagonal, no se, de perfil Y pues bueno, vamos a empezar con esta foto y vamos a empezar con características físicas, estéticas Y bueno, podemos ver y apreciar que a comparación de la Vento Nitrox 200 o 250 de la versión pasada Tiene un colín más largo, eso me gusta mucho Ya que la otra si se miraba un poquito más chaparra Era una moto súper, súper bajita, parece una patineta Y el asiento lo tenía plano No me gusta ese tipo de asiento, se veía muy sencillo Y este ya tiene dos niveles El de atrás lógicamente es más alto y el del piloto pues es un poquito más bajo, ¿no? En todo lo demás hasta la parte del faro que sería hasta aquí Más o menos es lo mismo de la Nitrox de la versión pasada Supongo que los tubos estos rojos que están de esta parte siguen siendo de PVC Y por la parte del frente, sí, después de la mitad del tanque hacia adelante ya tiene otra estética Y el faro principal de este lado podemos observarlo que ya es muy diferente también Esto parece a la VNL 180S Y este color de barras invertidas en dorado Asenta mucho con el color de la motocicleta Cabe recalcar que de este modelo va a salir una moto 250 con esta misma estética Prácticamente la Nitrox que ahorita conocemos ya no se va a fabricar Ya no la va a vender Bento Entonces esta es la sucesora Si me lo preguntan me parece muy bonita Por este lado encontramos unas tomas de aire por así decirlo Estos huequitos sí son de... por ahí pasa el viento Funcionales o no los tiene, ¿ok? Como ya lo comenté el asiento de doble nivel está excelente Me parece muy bien Vamos a ver qué tal sale el motor Ya que el de la 250 y el de la Nitrox 200 de la generación pasada Sí, pues sí, dejaba mucho que desear, ¿no? Ahora bien, por la parte del frente No se alcanza a apreciar muy bien qué tipo de freno sea La marca ya la va a lanzar Ya tiene los días para que la lancen De hecho estoy seguro que ya en estos días Van a empezar a salir videos ya con la moto en físico Haciéndoles el review y todo ese tipo de cosas Para posteriormente lanzarla Yo le intento que una o dos semanas Por mucho un mes Es el lanzamiento de esta moto Algo que podemos destacar también es el escape El escape es un poquito más fino Y eso me gusta mucho Ya que la Nitrox de la generación pasada El escape se me hacía muy muy feo Horrible Y creo que también cambió un poquito la quilla En la parte trasera tenemos freno de disco Y en la parte delantera también tenemos freno de disco No trae ABS y sigue siendo alimentada por un carburador Sí, va a ser cada dragoncita Aquí podemos ver un radiador de aceite Así que va a traer un radiador de aceite Ahora bien, en cuanto a estética Yo le doy un pinche 5 La neta está bonita Sí, pero no es la gran cosa La neta O sea, siendo sinceros Está muy muy bonita Pero pues Viniendo de la misma marca que la fabrica Solamente le está cambiando el faro prácticamente Y el motor pues Ojalá y que no pase Como lo que pasó con las Velocity 300 Que solamente son 250 Y le cambian el pistón La relación del pistón y el cilindro Tiene más torque Pero una velocidad final mediocre Como decía en kilómetros por hora Ojalá no le pase lo mismo a este evento Especificaciones técnicas Motor 4 tiempos Enfriada por aceite Aquí ya lo comentaba Aquí está el radiador Cilindros 1 Cilindrada 300 Potencia máxima de 25 caballos de fuerza Esto está muy a la par de una Pulsar NS200 Y ok Esta moto es 300 Ojalá Y solamente Ojalá Porque de verdad Lo dudo mucho Ojalá que esta moto Si le pegue un sustito A la NS200 Ya tendremos un poquito más De variedad de escoger Si a la gente No le gusta la NS200 Si la gente No quiere sacar Una NS200 Si la gente Quiere sacar Una Nitrox 300 A crédito Porque le facilitan el crédito A meses sin intereses O X razón Ya podrá ser una Gran competidora Para la Pulsar NS200 Que ojalá Ojalá Que tenga más o menos La misma potencia Porque los caballos chinos Ya sabemos que siempre mienten Entonces Ojalá que si tenga la potencia Que dice en papel Y va a ser una muy Muy buena competidora Contra La NS200 O las 250 De Itálica Capacidad de combustible 13.4 litros Transmisión De 6 velocidades Largo total X Ya es una Es irrelevante Peso en seco 120 kilos Es una moto Muy ligera No es nada pesada Suspensión delantera Horquilla hidráulica Invertida Aquí la podemos ver En color dorado Muy bonita Que siendo sinceros Las barras de vento Salen muy chafitas Tiran aceite No amortiguan Como deben ser Ni parece que sean Invertidas Al usarlas Entonces Pues bueno Muy bonitas Pero funcionales Muy poco En la parte trasera Monoshock Ojalá que este Monoshock Si salga bien Porque el Monoshock Se jode de volada En las vento Como ya lo dije Freno delantero Disco ventilado Freno trasero Disco También creo que es Ventilado Rueda delantera 110 10 80 10 Rin 17 Rueda trasera 140 70 Rin 17 Si Rin Radial Radio Lo que sea 17 Ok Características Sistema Ventec Es una madre Bien chafa Que tiene vento Que le ponen un controlito Casi casi pegado Con cinta doble cara O tornillos De los que se barren Si los aprietas De más Del lado izquierdo En los mandos Del lado izquierdo Que se puede conectar A un casco chafa Que no te va a proteger Nada En caso de una caída Pero vas a ir escuchando Música de Bad Bunny Si es lo que quieres En fin Es banal El sistema Ventec USB Y alarma El USB Si es muy funcional Y la alarma Pues digamos que también Entonces Destacadas Encendido remoto Obviamente En el control En parte de la alarma Que es una alarma china Que venden en cualquier En sitio Chino O en mercado libre Que cuesta 300 pesos Literal Cuesta 300 250 Y si tienes suerte Hasta 150 La consigues Y iluminación Full LED Esto si es muy bueno Direccionales LED Por aquí creo que se alcanzan A observar No No se alcanzan a observar Creo Bueno Yo no los veo Pero si dice full LED Es porque es full LED Entonces Iluminación Full LED Ya vimos que el faro delantero Si tiene iluminación LED El faro trasero Lógicamente También va a tener Iluminación LED Y en direccionales Supongo que también Aquí no se alcanzan A apreciar bien No las veo Por ningún lado De este lado Vemos que trae Un portacelular Aquí Entonces Ojalá que también Lo traigan Como equipamiento De la moto Y que también Lo obsequien En la compra De la motocicleta Ahora por esta parte Del tablero A lo que parece ser Es un tablero TFT Ojalá Que no salgan Con sus jaladas De que solamente Es estética En la parte trasera Y que en la parte Ya de frente Como tal Viendo el velocímetro Viendo el tacómetro El tablero Como tal Salgan con un tablero Chafa Como el de las Honda CB190 Que está bien feo Y que no es TFT Y que bueno Al parecer Y solamente A simple vista Para ese TFT Dudo mucho Que lo traigan TFT Pero bueno Esperemos que tal Y pues bueno Esta es la nueva Nitrox 300 Ya es un hecho Que va a salir Ya es un hecho 100% confirmado Fuente De los deseos Bueno Está confirmado Ok Solamente eso Fecha de salida Realmente No tengo una idea De cuando sale Pero créanme Estoy seguro Que ya sale En estas próximas semanas Y Próximamente Yo sé que también Vamos a ver videos Ya con la moto En general Ya en físico Un poquito más detallados Así que Para que se den Una mejor idea Estén checando Ya sea este canal U otro canal Relacionado a este mundo De las motos Personas que tienen Ya alianzas cercanas Con vento Etcétera Etcétera Para que se den Una mejor idea De lo que va a ser Esta moto Pero Pues a lo que parece Es una muy buena opción A lo que se ve Ojalá que no nos decepcionen Los números El torque Como ya es Muy sabido Vento Nunca lo pone Porque tiene Un torque Ojete Feo Horrible Pero yo le calculo Que más o menos Va a tener unos Que les gusta 15 Nm de torque 16 Perdón 15 Nm de torque 16 Nm de torque 17 por mucho Bueno Esperemos que más o menos Este por ese rango ¿No? Entonces para ser 300 Tiene que tener Un muy buen torque Ojalá que no nos decepcione Y pues esto sería todo Por el video de hoy Amigos ¿Qué les parece La nueva Vento Nitrox 300? Recordemos que salió También una 250 Con esa estética Y otras características Si quieren que haga video De esa moto Déjenme en los comentarios Y cuando esta moto Salga al mercado Como tal Me comprometo A ir El primer Pinche día Que la anuncien Yo voy a ir a la agencia Voy a buscar Donde la tienen Y voy a grabarla Para ustedes Voy a darle mi opinión Acerca de los materiales Cómo se siente Cómo se toca Si es posible Una prueba de manejo Y para darles Una opinión Más certera Pero en general Esto es lo que va a ser La nueva Nitrox 300 Chao